¡Hola! Muy buenas. Bueno, voy a proceder a explicaros, a revelaros el secreto de este juego. El condicionante del mismo es el siguiente. Yo os he hablado en el vídeo de realización de utilizar un talismán, una varita, un bolígrafo, con un claro motivo. Y ahora os comento. Todas y cada una de las tarjetas, menos una, casualmente, al hacer el juego, la única que no contiene es la estrella, todas tienen un imán en una posición determinada. Entonces, a la utilización, bien sea bolígrafo, tu propia mano, que tengas un anillo, en el caso de mi anillo, es el de boda, no cuenta, porque no tiene nada especial. Perdón, si utilizamos un anillo... ¡Uy, qué grande me va! Digo, si lo pongo aquí no me va a quedar yo todavía. Bueno, si utilizamos un anillo imantado, tú puedes introducir la mano, y como ya digo, excepto la estrella, todas y cada una de ellas tienen un imán en una posición determinada. Entonces, estando boca abajo, se puede dar la circunstancia que nos giren las cartas. Entonces, a ver si recuerdo cuál es la identificación. Bueno, concretamente, esta es la cruz. Pasamos, esta es la onda. Bien. Y pasó la mano, esta, una, espera, me he perdido, dos, tres, cuatro, el cuadrado. Lo he realizado recientemente, y evidentemente, por eliminación, la que queda es la redonda. Bueno, ¿cómo llevo a cabo yo la fabricación de este juego? Bueno, pues, ya digo, son cartas dobles, hecho que no tiene importancia, excepto la estrella, porque como no lleva imán, no hace falta ocultarlo. Entonces, el interior tiene un imán y una carta en lo alto. El público no va a notar nada, a la mezcla no se nota nada, porque todas y cada una de las cartas tiene el imán en una posición totalmente distinta, con lo cual no se unen, y se mezcla como si nada ocurriera. Pero, de todas maneras, pues, por si acaso dudas o sospechas de que alguien pueda descubrirlo, pues realiza tú la mezcla. Realiza la mezcla y extiendes en fila las cartas. Ya digo, no van a unirse ni les va a ocurrir nada especial. Como ya indiqué, le pides a un espectador que introduzca en el interior de un sobre una de ellas, la que sea, exactamente igual. Y las demás se recogen, las recoge otro espectador y las guarda en algún lugar donde nadie las vea. También se puede introducir en sobres, pero creo que con un sobre será más que suficiente. Bueno, me quito un anillo que ya no me hace falta. Entonces, lo usaré para hacer la identificación. La posición de los imanes. Redonda es el primero. Está, el imán de la redonda se encuentra en la esquina superior izquierda. ¿Qué ocurriría si nos dieran la vuelta a la carta? Pues evidentemente que sería la esquina inferior derecha. Con lo cual, es muy sencillo. Si encontramos el imán en esta posición, sabemos que es la redonda. Gira al revés. Si lo encontramos en esta posición, pues lo mismo del mismo. En el caso de la cruz. La cruz es en la parte superior, en la zona al revés. En la zona central. Aquí es donde se pega, atrae o repele. Depende de cómo hayas puesto el imán, repele o atrae. Da exactamente igual. Bueno, como haya puesto yo, que es la fabricación. Que también lo podéis fabricar vosotros. Bien. Si estuviera del revés, evidentemente aquí no encontrarías nada, con lo cual tendrías que venir abajo y lo encontrarías en esta posición. Vale. La 1 y la 2 ya la tenemos. La 3, las ondas, pues es lo contrario a estas dos. Aquí no encontramos nada, aquí tampoco. Y nos encontramos con el imán en la posición superior derecha. Si estuviera del revés, la inferior izquierda. Es decir, que nunca va a coincidir con ninguno. ¿De acuerdo? Y por último, el último que lleva el imán es el cuadrado. Esto lo vamos a encontrar en el centro. Así que todas y cada una de las cartas son fácilmente identificables. La estrella, como última carta y posible elección, no contiene ningún imán, como ya he dicho. Por lo tanto, si no notas que atrae o repele, pues evidentemente es la estrella. Solo cabe memorizar cada una de las cartas en su posición. Y como es un juego que se puede hacer con tiempo, con calma, con mucho pensamiento, pues no hace falta que memorices de una forma inmediata. Es decir, si tienes dudas, podrás pasar la mano. Comenté el hecho de utilizar un mantel que ponga en el sobre con la carta tapado con un mantel. Y tú, pues al pasar la mano, pues con toda tranquilidad averiguas qué carta es. Siempre teniendo en cuenta la posición del sobre. Evidentemente posición vertical, la carta va dentro y así no nos despistamos. Ni ocurre nada extraño. De acuerdo. Dije, ¿y bolígrafo o varita? Es decir, que requeriría de la fabricación específica de algo que lleve imanes. Es muy sencillo. En un bolígrafo tipo pilot. A ver si lo puedo coger. Vale. Este tipo de bolígrafos se puede introducir en el capuchón superior un par de imanes para llevar a cabo el efecto. A la venta del producto, yo aparte de servir las cartas con sus correspondientes imanes insertados en el interior, serviré dos imanes de este tipo para que los pongas en la punta de una varita, o en un bolígrafo, o en un lápiz, o donde creas conveniente. ¿De acuerdo? Pues ya está. A vuestra disposición. Tanto para su fabricación como para su compra. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.